Bueno, muy feliz y un orgullo, espero representar bien a mi querido San Juan. Bueno, soy famosa, voy a firmar autógrafos y representar lo mejor que pueda, voy a dar todo, todo de mí y bueno, espero hacerlo bien. ¿Se lo imaginaba? ¿Se tenía fe? No, porque todas las chicas eran muy bellas, así que cualquier cosa, cualquiera podía ser elegida, o sea, no, no me imaginaba que iba a ser yo, pero fue una sompresa. Mi compromiso a partir de ahora para ayudar a la gente mayor, que ellos salgan, que se diviertan, que hagan gimnasia, que salgan de su casa, que vean viajar, conozcan el departamento de Pocito, que es muy hermoso, bello y tiene muchas cosas bellas. Y bueno, y a trabajar mucho, porque hay muchas cosas lindas para hacer para la gente mayor. ¿Cuál es el desafío personal que les gustaría cumplir? El desafío me gustaría, el desafío para cumplir ahora, me gustaría a sacar a la gente mayor y que tengan respeto con ellos y que le den un lugarcito a ellos como se lo merece.